Mujer Vuelve mujer querida, no agrande en mi sufrir Vuelve a alegrar mi vida, que no quiero morir Vuelve a alegrar mi vida, que no quiero morir Mujer, tú eres la causa, de mi amargo dolor No dejes que me muera, te pido por favor Vuelve mujer querida, no agrande en mi sufrir Vuelve a alegrar mi vida, que no quiero morir Vuelve a alegrar mi vida, que no quiero morir No ves que estoy sufriendo, por culpa de tu mar Y vivo padeciendo, dejadme descansar Estando yo a tu lado, me siento muy feliz Vuelve mujer querida, no me dejes morir Vuelve mujer querida, no me dejes morir Vuelve mujer querida, no me dejes morir